Este viernes, este viernes 3 de julio, prepárate para revivir la mejor época de la historia. El club Amigos de la Sierra te invitan a la gran noche retro en el salón social Ray Pérez y Soto a partir de las 9 de la noche. Ameniza, la máquina del sonido, Pelusos Discotec de Orizaba Veracruz, cover 45 pesos, en taquilla un poco más. Viernes, viernes 3 de julio, salón social, Zongolica Veracruz, no faltes, será inolvidable. ¡Suscríbete al canal!